Gran ambiente el que se vivió en el estadio olímpico durante el encuentro de las panteras de Real Saltillo y en la América de Coapa. El sol no fue suficiente para calmar a la barra de las panteras, ya que a pesar de ello seguían gritando para apoyar a los de casa y como en todo estadio no faltó la cerveza y por supuesto las bellezas. Una afición zarapera que por hoy cambió de estadio para apoyar de igual manera a los locales. El fútbol regresó a la ciudad y la afición respondió como ya es conocido, abarrotando el estadio y con apoyo total, refugiando sus esperanzas en un campeonato que por el lado verde aún no llega. Aunque las panteras sufrieron para sacar el empate de un gol, en las gradas la pantera negra mascota de la localía disfrutó junto con la afición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!